Uh, 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 uh Despiértome en la madrugada No duermo si no estoy contigo Tu olor aún sigue aquí en mi cama Y tu voz en mis oídos Son ya las tres de la mañana Recuerdos que aún siguen vivos Todavía veo fotografías De lo que un día tuvimos Y no te dije Que sin saberlo eras mi todo Y ahora quedo solo en esta oscuridad Si yo te volviera a tener Te abrazaría otra vez Y daría mi vida Por estar contigo Si yo te volviera a tener Cambiaría el pasado Por besarte otra vez Y daría lo que fuera Por volverte a sentir Otra vez A pesar del tiempo que ha pasado Te veo y aún siento lo mismo Olvidarte ha sido imposible Algo que aún no consigo Cuando menos me lo esperaba Cuando menos me lo esperaba Me dejase solo en el camino Todavía tengo aquellas cartas Con las que nos despedimos No te dije No te dije Que sin saberlo eras mi todo Y ahora quedo solo en esta oscuridad Si yo te volviera a tener Te abrazaría otra vez Y daría mi vida Por estar contigo Si yo te volviera a tener Cambiaría el pasado Por besarte otra vez Y daría lo que fuera Por volverte a sentir Otra vez Y daría lo que fuera Por volverte a sentir Otra vez Otra vez Otra vez